Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada. Para tener en cuenta que hemos tenido dos ponentes de ámbitos diferentes, que es el público y privado, y aquí también vamos a tener diferentes perfiles que ya nos contarán más o menos a qué se dedican. Y por tanto, esto nos ayuda a tener un espectro muchísimo más amplio de lo que puede llegar a posibilitar las redes sociales para no solamente la comunicación como tal, sino a la promoción misma de un producto, ya sea público o privado. Bueno, tenemos con nosotros a Celia Guilarte Calderón de la Barca, jefe de departamento de comunicación del Museo Nacional de Escultura. Ángel Villa se ha disculpado porque no ha podido asistir, pero nos ha mandado, y seguramente luego lo veremos replicando alguna de estas informaciones, seguro que sí, ¿verdad, Celia? Sí, pero se ha disculpado por no estar aquí. Quien sí está es Ana Gustava, que la tengo aquí en el medio, que se ha pedido ese sitio, me ha desplazado hasta aquí. Lola Hernández, que la tenemos aquí, que es social media manager y creadora de un blog y revista Destino Castilla y León, que ya nos contará más o menos a qué labores realiza. Y finalmente, a Rubén, no menos importante, lo que pasa es que empezaba con las chicas, ¿no? Rubén González, que también nos contará acerca de a lo que se dedica. Yo voy a intentar dinamizar en la medida de lo posible esta mesa-coloquio, intentando empezar con algunas preguntas que me han lanzado desde diferentes partes de la universidad, algunos alumnos de grado en turismo, algunos profesores vinculados a la universidad también. Y, pero lo que más me gustaría, además del guión y de las preguntas que yo tengo aquí, es que no os cortéis y que entréis de lleno y a por ellos. Que seguramente que la interacción y las preguntas que hagáis serán muchísimo más interesantes que las que yo tengo aquí planteadas. Y, pues, les voy a ir dando la palabra a cada uno para que nos cuente a qué se dedica, bueno, quién es, a qué se dedica, básicamente, cuáles son sus labores relacionadas con las redes sociales. Yo, en primera instancia, le voy a dar, y ya que la tengo aquí a mi mano derecha, a Lola. Lola, cuéntanos. Hola, buena. Hola, Lola, cuéntanos. Bueno, me estoy cuento un poco. Mi proyecto es una plataforma digital que se llama Destino Castilla y León, que habla de turismo, gastronomía y vino, contado desde una perspectiva de usuario a usuario, muy personal, y, bueno, lo que hacemos es que nos dedicamos a viajar y a contar nuestras experiencias en nuestra plataforma, de forma que los usuarios que lo lean, los lectores, pues, tengan más confianza o mayor credibilidad en nuestros contenidos que lo que sea más institucional o lo que pueda ser más corporativo, ¿no?, que siempre es un lenguaje más comercial. Bien, tenéis, y he olvidado decirlo, que tenéis la página web, en este caso en particular, tenéis el link donde podéis consultar información relacionada con Destino Castilla y León, ¿vale? Ana, veo que estás retuiteando algo, estás enviando algo, ¿no? Sí, estoy tuiteando algo, ¿no? Bien. Para que la veáis. Bien, cuéntanos, Ana. Yo me llamo Ana, soy periodista, trabajo en Expreso, que es un diario de viajes y turismo, un diario digital, somos prensa digital que se hace para todo el mundo, pero desde Valladolid. Tenemos la redacción en Valladolid, podéis leer Expreso en la web expreso.info, y somos un diario digital, además, con vocación de estar en red, porque estamos en casi todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Forescual, en Pinterest, en casi todas, y además nos gusta conversar y procuramos que, a diferencia de otros medios, que se limitan a lanzar mensajes sobre su contenido, nosotros procuramos compartir mucho, nos encanta charlar, y os invito a seguirnos y a charlar con nosotros. Y lo que necesitéis, ahora, cuando se acaben de presentar mis compañeros, pues os contestamos a lo que queráis saber, a lo que os interese de turismo, a lo que os interese para vuestro trabajo y a cualquier curiosidad que tengáis. Bien, gracias, Ana. Bueno, Celia me decía esta mañana que estaba en tres sitios a la vez, ¿no? Estaba mandando información, estaba pendiente de su compañero, estaba aquí. Bueno, esto son las redes sociales, ¿no? Sí. Celia, cuéntanos. Bueno, pues, soy Celia Aguilarte, trabajo en el Museo Nacional de Escultura, soy conservadora de museos, y, bueno, pues, por extensión, Community Manager, o Content Curator, o ya no sé cómo lo llaman. Me dedico a llevar la comunicación del museo con la ayuda de otras dos personas, y llevo redes sociales y la página web. Que no es poco, ¿no? Eso, que no es poco. Bien, gracias, Celia. Rubén, cierra en 140 caracteres. Pues, en 140 caracteres, trabajo en la sociedad pública que gestiona los centros turísticos de la Diputación de Valladolid, y yo, personalmente, además de otras labores, pues, gestiono tanto la página de Facebook de Turismo de la Diputación, que es facebook.turismovalladolid, y el twitter de la Diputación de Valladolid, arrobaturvalladolid, lo que conlleva un lenguaje muy directo y una conexión muy directa entre el Gabinete de Comunicación y de Prensa de la Casa, con, en este caso, el Patronato de Turismo y la sociedad que gestiona el turismo en la provincia. Muy bien, gracias, Rubén. Bueno, pues, vamos a empezar con las preguntas. Ya os digo que yo tengo aquí un guión, pero cuando queráis, simplemente levantáis la mano y rápidamente os van a acercar un micro para preguntar. Voy a empezar con Celia, si no te importa. Esta era una pregunta que le venía un poco también al hilo de lo que estaba comentando Jaime, porque sabemos que los presupuestos se han reducido en todos los ámbitos, y en cultura y en turismo se han reducido muchísimo. Sin embargo, lo vemos tan activo y tan, digamos que presente en tan diferentes medios, que me hacía pensar que tenían un presupuesto muy importante alrededor de ello. Yo quisiera preguntarte, en el museo, si hay un presupuesto específico para ello, si se ha mejorado la disposición de recursos para la atención de esto, o, como pasa en algunos otros ámbitos, simplemente nos han otorgado más funciones de las que ya teníamos que no tenían nada que ver con las redes. Bueno, nosotros somos un museo privilegiado, porque en comunicación, como he dicho, somos tres personas, con lo cual ahí ya se ve, a lo mejor hay cosas que no se pueden medir económicamente, pero realmente son recursos humanos, que al fin y al cabo también son recursos económicos. Entonces, bueno, pues la dirección del museo consideró que era muy importante esta labor comunicativa y destinó a tres personas de todo el personal del museo a mantener esta comunicación. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que recursos, como digo, sí que se están destinando a esta función, a cubrir esta función. Nosotros además hacemos otras muchas funciones, como tú dices, o sea que también llevamos las actividades que se realizan en el museo, tenemos que organizar, viene un conferenciante y también tenemos que organizar cursos, tenemos que organizar, bueno, junto con el otro departamento, el de difusión, pues es que la maquinaria de un museo es complicada, pero bueno, yo creo que nosotros somos un museo muy privilegiado en ese sentido. No todos los museos pueden presumir de un equipo de tres personas para comunicación, pero es que yo creo que por ahí van las cosas. Necesariamente, ¿no? Sí. Quizás podría estar mejor, ya que no nos escucha nadie ni nos ve nadie, podríamos decir que podría... No, yo no me voy a quejar, mi compañera del Museo Casa Cervantes, Vanessa, que también es conservadora de museos, está ella sola para todo, comunicación, conservación, documentación, o sea que nosotros estamos sobradamente dotados. Muy bien. Bien, vamos con Ana. Ana, que venías de... De Expreso. Ya, no, de Expreso, sí, pero que me dijiste que estabas viajando, ¿no? A Panamá, pero de hecho tenía previsto llegar ayer de Panamá, lo que pasa es que hemos tenido que cambiar las fichas de viaje y nos vamos dentro de unas semanas. Bien, o sea, para solucionar el tema del canal y todas estas cosas, ¿no? Todo, todo, hemos estado haciendo gestiones duras ahí. Bueno, aquí me hacen una pregunta muy concreta que te la voy a leer directamente. ¿Los contenidos vuestros son autogenerados o recurrís a externos para alimentar vuestras publicaciones? No, nuestros contenidos son autogenerados. A ver, los medios de comunicación tenemos muchas fuentes para generar contenidos. Hay contenidos que se generan presencialmente. Yo ahora vengo aquí, puedo escribir una crónica o puedo escribir la noticia en primera persona. Otras veces, empresas, instituciones te envían notas de prensa con informaciones y también son fuente de contenidos. Otras veces, bueno, nosotros la verdad es que nos movemos mucho, publicamos noticias de todo el mundo y nos movemos mucho por las ferias de turismo internacional. Entonces, vamos haciendo contactos y vamos también cubriendo en directo contenidos. Lo que desde luego son de primera mano, son todos nuestros y además porque hemos estado en el sitio, son los reportajes de viajes que publicamos. No publicamos publics reportajes ni reportajes que nos mandan, solo los que hemos hecho en el momento, en el sitio y después de haber visto el lugar y para poder contarlo a los lectores de primera mano. Bien, mira, algo que me preocupa muy mucho y que ya no solamente es relacionado puramente, dicho con las redes, pero es en internet en general, es que nos hemos encontrado y lo podéis ver cuando busquéis en Google y busquéis la jornada, encontraréis un texto de un medio, de otro, de otro, de otro, pero exactamente es el mismo texto en todos los demás replicado. Y en algunos casos ni siquiera se cita la fuente original. ¿Qué opinas de eso? Pues que lamentablemente pasa muy a menudo, nos pasa muy a menudo y hay incluso medios y blogs que fusilan literalmente las noticias que publicas, las fotografías que publicas, los reportajes que haces, pero no puedes estar, hombre, los medios serios no lo hacen y al final yo creo que, bueno, que los lectores se dan cuenta de dónde vienen las cosas y poco a poco empiezan a valorar. Es imposible, con el alcance que tiene internet, es imposible estar pendiente de todo lo que pasa, pero bueno, yo creo que al final el contenido de calidad original es el que más se valora y los lectores lo saben, acaban yendo a la fuente original, ¿sabes? No nos preocupa demasiado, sí. El tema de Wikipedia, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, Lola, tengo muchas cuestiones relacionadas contigo, pero no te voy a atacar de principio a fin. Le decía yo que le iba a hacer muchas preguntas muy fáciles, empezando por si estudiaba, trabajaba, si era soltera o no, pero vamos a obviar esas preguntas más fáciles y voy a algo relacionado con la jornada. Te pregunto, ¿son exclusivos o también comercializáis vuestros contenidos? ¿Los comercializáis, los vendéis? No, los contenidos que escribimos para nuestro blog se quedan en nuestro blog, no van para otros medios. Ni tampoco trabajamos con otros medios ni escribimos para otros medios, solamente específico para nuestra plataforma. Lo tenéis pensado, tenéis pensado también introducir más publicidad relacionada, o sea, ¿pensáis que sería una muy buena estrategia de cara a la rentabilidad de vuestro negocio empezar a explotar ese negocio en este sentido? Mira, en los blogs se puede poner publicidad, pero tampoco demasiada, porque al final acabas cansando la vista del usuario si le introduces mucha publicidad. Realmente de un blog no se vive, o sea, quien piense que de un blog se puede vivir es muy difícil, tienes que estar en el top de los bloggers que reciben a lo mejor 30.000 visitas al mes. Entonces, nuestro medio es un medio muy modesto, del que más que dinero recogemos satisfacciones personales, como es viajar a un sitio, que te inviten a una presentación, a un hotel o este tipo de cosas que se llaman blog trips, que ahora son los encuentros de blogueros. Que nos llega publicidad, fenomenal, que nos llega algún tipo de colaboración, estamos abiertos a ello, pero realmente el blog no es mi medio de vida, mi medio de vida son la gestión de redes sociales para otras empresas. Has tocado un tema muy interesante, que son los blog trips, y que está muy relacionado con, de alguna manera, la forma como se conducen algunos influenciadores para que hablen de algo de lo que yo quiero que hablen. ¿Te sientes alguna vez manipulada, relacionada con ello? Es decir, cuando a ti te invitan y te dicen, mira este hotel, que bueno es, ¿te has sentido cómoda? ¿Te damos todas las comodidades? ¿Te sientes, de alguna manera, que te conducen a tener que hablar sí o sí bien de ese sitio? ¿O has estado en esa situación? Yo creo que, conozco un caso, ¿no? De un bloguero que es canario, que le invitan a los blog trips y luego no escribe, pues tampoco es eso, ¿no? Yo creo que si te invitan, que han tenido la diferencia de llamarte, pues que lo suyo es que lo devuelvas con al menos una mención, una referencia, que será más o menos bonita o te explayarás más o menos en función de la experiencia que tú hayas vivido. Pero yo creo que lo suyo es devolverlo, ¿no? Devolverlo de alguna manera, ¿no? Devolverlo de alguna manera. Bien. Rubén, voy contigo. Aquí me preguntan algo muy, muy específico. ¿En qué redes sociales estáis trabajando directamente? ¿Qué criterios utilizáis para decidir en qué redes sociales está el presente o no? Pues ahora mismo la Diputación está en Facebook y en Twitter, como he dicho, y en blog. También tiene un blog de turismo específico, ¿no? Los criterios que se siguieron hace un año y medio aproximadamente, cuando la Diputación puso en marcha la nueva estrategia turística, se estableció dentro de esa estrategia una parte de que el turismo en la provincia, que está gestionado básicamente por la Diputación, tenía que estar presente en las redes sociales. Y se eligieron las dos redes sociales que de alguna manera más presentes están en el sector turístico. Por un lado el Twitter con una información muy directa, muy del minuto, y sobre todo también participando y apoyando a esas pymes de las que hablábamos antes, del sector turístico, ¿no? A través de ese portal, de ese perfil en Twitter, y una con el Facebook, con noticias más amplias, más desarrolladas, y que utilizamos también un poco como escaparate de las acciones turísticas y del sector turístico de la provincia, ¿no? En cuanto al blog, lo utilizamos más para contar experiencias, experiencias contadas por nosotros mismos. Tenemos una parte del planeta de blogs en las cuales están escritos las personas de la provincia de Valladolid o de incluso de afuera, pero que hablan sobre temas de turismo que tienen que ver con la provincia. Y luego hay un blog institucional en el cual no se cuentan o no se copian ni se pegan notas de prensa, o al menos esa no es la intención, sino que se cuentan experiencias sobre las actividades o bien propias de la institución, o bien de otras instituciones como pueden ser ayuntamientos, asociaciones, etc., y que organizan el ámbito turístico de la provincia. Bien, fijaros que cuando Jaime no está, ¿no? Entonces ya podemos hablar de Jaime tranquilamente, ¿no? Pues Jaime decía que había una coordinación entre Junta, se intentaba replicar información entre vosotros y demás. ¿Te ha llegado el momento en que la Junta se haya adelantado y haya dado una información que quizás vosotros deberíais haber liderado antes? No, no se nos ha dado el caso, la verdad. Básicamente porque si la información en este caso que planteas es propia, pues cuando a ellos les llega es porque nosotros se la hemos proporcionado. Pero sí que es cierto que Jaime ha estado muy acertado que hay coordinación en redes sociales, tanto de la Junta como de la Diputación, como con los ayuntamientos e instituciones que las tienen. No hay un protocolo establecido porque tampoco es tan complicado el coordinarnos entre nosotros, porque nos conocemos y porque tenemos relación por redes sociales, aunque muchos nos hayamos conocido esta mañana aquí. No nos ha dado el caso. Bien, muchas gracias. Bueno, empiezo a abrir preguntas por aquí. Pilar, Alicia, Berta, Carlos, nada, los chicos por allí. Ahí se esconden, además, Sheila, no te escondas que te estoy viendo. Tengo una pregunta específica relacionada con la definición, porque quizás damos por sentado de que ya conocemos de todo. De hecho, Víctor hablaba de algunas redes que igual algunos desconocíamos y nos la cuentan como si fuera ya habitual. Y eso a nuestro nivel que quizás estamos muchísimo más, digamos, que actualizados. Si ya vamos subiendo de escala de edad, seguramente que ya todo suena totalmente a chino. Entonces, me gustaría que desde vuestra parcela intentara hacer un ejercicio de definición de lo que representa para vosotros el turismo 2.0. Y empezamos por ti, Rubén, ya que estabas. Pues mira, ¿es obligatorio que el sector turístico esté en las redes sociales? Pues es prácticamente obligatorio, porque el objetivo, desde mi punto de vista, no es solamente crear un turismo 2.0, sino como también se ha hablado aquí esta mañana, crear un turista 2.0. Y el turista 2.0 ya existe. Las personas que ahora mismo visitan un destino no lo visitan al azar, sino que se fían de las experiencias que alguien ha contado y ha vencido en Internet. Y eso es una realidad contra la que no se puede luchar. Entonces, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas o las empresas privadas tienen que estar, que se dedique al sector turístico, tienen que estar, sí. Está. Celia. Yo lo decía el otro día, en un foro decíamos que los museos, en nuestro caso, ese es el matiz, pero tú estás, porque tus usuarios lo están, o sea, que van a hablar de ti. Entonces, ahora ya el museo que no quiere estar en las redes no lo va a poder evitar. En el museo sí que es verdad, en el Museo Nacional de Escultura nos movemos, intentamos, el museo es para la ciudad, ¿no? Y entonces es ese público inmediato el que a nosotros nos está interesado. Han matizado ese concepto de usuario y han hecho que ese turista también forme parte de ese público que se mueve más cercano al museo. Entonces ya no es una cosa geográfica, que es muy curioso. Nos está pasando que realmente estamos creando una comunidad virtual muy, muy fiel, tan fiel como el visitante que viene todos los domingos a vernos y que repite, que esa es otra cuestión. Nos interesa que repitan. Entonces, es decir, fidelizar al... ¿Y tenéis esa fidelización real? Sí, hay visitantes y en las redes sociales tenemos unos seguidores, vamos, ya te digo, tenemos unos embajadores que se llaman ahora, pues son pocos, pero muy valiosos. Entonces se trata de eso. Ya el turismo como tal es más eso, es comunidad, ¿no? Entonces ya no es una comunidad, es más allá de algo geográfico. Entonces yo turismo siempre se ha identificado en museos como el que viene de fuera de otras ciudades, pero realmente las redes lo han cambiado todo. Sí, de hecho la definición que tenemos es muy teórica relacionada con el turista. Esa que el que se desplaza de su... Y aquí en este caso no hay necesidad de desplazar. Si me permites, es fundamental cuando se utilizan las redes sociales de instituciones públicas, como es nuestro caso, que la gente de Valladolid en este caso, o de la provincia, en el caso de la Diputación, esté enterada al minuto de la actualidad turística, de las actividades que se realizan, de las promociones que hay, porque muchos de los turistas que vienen a Valladolid, no se nos puede olvidar que vienen con alguien que vive aquí. Entonces las personas que viven aquí, que al final hacen de guías turísticos, es fundamental que les tengas informados al minuto. Eso es muy importante. Que te sirven ahí de la subvinculante para poder atender. Ana. Sí, yo coincido con todo lo que habéis dicho, y además yo creo que lo maravilloso del 2.0 es que todos compartimos, y todos, en nuestro caso como medio de comunicación, los lectores pasan a convertirse en fuentes muchas veces, y sobre todo a través de las redes sociales, o a través de los comentarios en Expreso, te cuentan cosas que tú no sabías, y entonces te dan pistas para conseguir nuevas noticias, nuevos lugares, nuevos reportajes. Yo creo que, si me permites, me encantaría decir una cosa antes de que se me olvide, porque muchas veces nosotros tenemos mucho feedback de pequeños hoteles, de casas de turismo rural, de agencias de viaje, y a veces nos preguntan, y claro, es que yo no tengo tiempo, y cómo hago en las redes, y yo les digo, mira, en las redes tenéis que estar, porque ahí es donde están vuestros clientes, pero, como decía Celia, pero además es que no tengáis miedo, porque todo lo contrario, un comentario negativo, para lo que vale, es para aprender y para mejorar, todos cometemos errores, todos mejoramos cuando alguien nos los cuenta, si no, a veces no somos conscientes, y además es que podemos interactuar con esos, y efectivamente, como decía Jaime esta mañana, somos más, no sé, tendemos más a contar las cosas cuando nos salen mal, pero no necesariamente, porque si tú das la oportunidad a tus, me acuerdo una vez en Córdoba, por ejemplo, Bodegas Mezquita, es el Twitter y además se llama así el local, en Bodegas Mezquita nos pusimos a cenar una noche en Córdoba, y todos los platos blancos del local, tenían marcado el Twitter, arroba Bodegas Mezquita, entonces, claro, eso te da pie a que, a enseguida hacerle la foto al plato, con el Twitter de Bodegas Mezquita, y contarlo, si tú generas algo interesante, ellos lo van a contar, si tú llegas al hotel, hay un hotel en Santander que es muy tuitero, se llama Hotel Santemar, y el Hotel Santemar, por ejemplo, tú cuando estás en recepción, esperando para hacer el check-in, tienes cola, tienes una pantalla allí, que te pone las instalaciones del hotel, qué bonitos, los salones, tal, pero es que además te va sacando los perfiles en redes sociales, bueno, pues entonces, tú según estás esperando a que te atiende el recepcionista, pues ya estás contándolo. Nosotros tenemos que ser capaces de animar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros viajeros, a que lo cuenten, y si les damos herramientas, y como una experiencia más positiva, nosotros el año pasado, dos periodistas de Expreso, durante unos días de vacaciones, reservamos una noche en el parador de Villalba, en Lugo, es un parador pequeñito, que no tiene demasiada repercusión, pero resulta que, bueno, nosotros lo tuiteamos y lo contamos, pues qué bien, vamos a conocer el parador de Villalba, simplemente lo contamos en Expreso, bueno, pues los tres o cuatro personas que se encargan de temas de reservas en el parador de Villalba, se preocuparon de saber quién estaba detrás de la cuenta de Expreso, qué periodistas podían ser, se preocuparon de buscar nuestros nombres, y cuando llegamos a la habitación, no solo nos habían dado una habitación mejor, sino que además nos habían imprimido el logotipo de Expreso y nos lo habían puesto encima de la cama, bienvenidos, Expreso, con nuestro logo, nuestro Twitter, su Twitter, bueno, claro, por supuesto, eso lo estuvimos contando, y estuvimos dos días contando lo maravilloso que era, porque claro, nosotros somos como otros viajeros cualesquiera, cualquier viajero que se preocupe de mencionar a un establecimiento y ese establecimiento no aproveche para hacer feedback y para utilizar eso y a la vez generar más contenido, es que ahí está fallando algo, yo creo que el 2.0 es una red, pero continua, y que a todos nos beneficia siempre, siempre es beneficiosa. Además que vosotros no vais de oculto, no vais de Mystery Shopping, si no vais de frente. Sí, pero bueno, quiero decir, en ese caso fue, nosotros íbamos de vacaciones, pero bueno, quisimos darle desde, nosotros no, igual que no admitimos en Expreso publicir reportajes, ni contenidos pagados, ni nos negamos a entrar, porque Expreso respeta el código deontológico del periodismo y vive de la publicidad exclusivamente, tampoco damos tuits promocionados, yo creo que nuestros lectores lo saben, y si nosotros recomendamos sitios porque nos gusta, pero en ese caso lo hicimos para darle un poquito de publicidad separador, que personalmente nos encanta, y desde luego, luego recibió mucha más, porque le estuvimos muy agradecidos, pero eso lo puedes hacer tú mañana cuando vayas, y haz la prueba a ese parador, por ejemplo, y verás cómo te hacen un recibimiento maravilloso, solo por haberlos tuitado. Y ya diré, oye, que voy de parte de Ana, que os acordáis... Claro, bueno, y si le dices que vas de mi parte ya... No, pero quiero decirte que a veces son cosas pequeñitas, que no cuestan demasiado. Cuando llegas a un hotel, por ejemplo, a una casa rural pequeñita, y dices, bueno, pues me dan la clave de la wifi, bueno, pues me dan la clave de la wifi, un papelito, 725 tal, pues debajo pon el Twitter de la casa rural, porque así cuando se vaya a conectar alguien dirá, anda, pues a lo mejor lo twittea y lo comparte con sus amigos, pues ya estás teniendo ahí una promoción gratuita, que no te cuesta nada, no te cuesta nada. Que un poco al hilo de lo que decía Víctor de la wifi, que todavía no deja de extrañar que en algunos sitios pareciese que tienes que... En el Museo Nacional de Escultura no tenemos wifi. Pues muy mal. Pero en ningún museo estatal. ¿Alguna razón? No, son cosas que llaman la atención. Bueno, nosotros en nuestro caso encima, ya no es una excusa, pero es que encima es especialmente complicado por las condiciones del edificio, es un edificio histórico. Y tienen unos muros que son impenetrables y la geolocalización, pues tiene tantos problemas. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello. Como os he dicho. Tomamos nota. Sí, sí. Lola, cuéntanos, Turismo 2.0. Yo coincido con ellos tres. Sí. Totalmente. Bueno, pues para mí, Turismo 2.0 es volcarse en el usuario, teniendo esos detalles que ya dice al llegar al alojamiento, ofrecer contenidos interesantes para atraer a ese viajero, a ese turista. Y cuando ese turista se ha marchado, o ese viajero, contactar con él, estar pendiente de sus comentarios. Y vamos, en definitiva, cuidarle. Cuidar a ese viajero para que vuelva y repita y recomiende. Víctor, tocaba el tema de escucha, ¿no? Que siempre se habla, cualquier social media, como lo queráis llamar, siempre se habla de escuchar. ¿Tú particularmente, cuando escuchas, qué haces? Pues, hay diferentes herramientas, ¿no?, para monitorizar las redes. Una es Hotsuite, que es la que comentaba Jaime, que él utilizaba. Luego, a través del buscador avanzado de Twitter, también puedes buscar por provincias. Entonces, una vez que... Generalmente, cuando yo escucho en las redes, lo que hago es replicar el contenido o adaptarlo para mis propias redes. Y si veo que alguien está visitando una ciudad y resulta que yo he escrito sobre esa ciudad, pues digo, no te perdas este artículo donde puedes ir de tapas por Valladolid. O intentar contactar de esa manera, ¿no? Intentar generar igual alguna inquietud adicional para que él te responda también. Eso es. Bien. Seguimos sin animarnos por aquí. Carlos, bueno, y por allí tenemos... ¿Me ayudáis con el micrófono, chicos? Chicos. Bueno, yo tengo que decir que yo, en el museo, escucho poco, porque todavía hablan poco con los museos. Entonces, no sé si todavía hay ese peso institucional que todavía hay un muro ahí que te cuesta. Y entonces, bueno, pues intentamos ser cercanos. Por ejemplo, hemos denostado el tratar a la gente de usted, cosa que antes sí que se nos exigía, pero como decían también esta mañana, esto es poco a poco. Entonces, vas evolucionando y un día de repente amaneces y ya les tratas de tú y parece que no pasa nada. Entonces, sigues y vas dando pasitos. Pero es verdad que todavía hablan poco con los museos. Entonces, yo espío. Yo no escucho, yo espío. Yo me cuelo en conversaciones para intentar captar, atraer a la gente al museo y entonces en Twitter me voy colando ahí en conversaciones donde no me llaman y intento que vean que le quiten un poquito el... ¿Qué tal va la iniciativa esta semana de la Semana de los Museos? Pues la Semana de los Museos, desde mi punto de vista, que también lo decía Guillermo Solana, el gurú de las redes, está funcionando muy bien entre los museos. O sea, hablamos mucho entre nosotros y entonces nos... No sé qué bien lo haces, entonces nos hablamos entre nosotros y me encantas y tú también, pero realmente los usuarios están mirándonos, todavía no están interaccionando. Y entonces, bueno, poco a poco yo creo que sí que esto es... Estas iniciativas poco a poco sí que van sentando, y entonces van sentando un pozo que es importante hacerlo. Que este año no tengamos tantas... Bueno, nosotros en un día hemos aumentado 100 seguidores, por ejemplo, 100 usuarios. Claro, entonces... ¿Será posiblemente por el lenguaje que utilizáis? No, yo creo que no es el lenguaje, porque nosotros usamos un lenguaje muy cercano. Bueno, intentamos además... Lo que pasa, bueno, pues siempre... Siempre, no sé, a lo mejor la gente es muy reservada porque piensa que son opiniones a veces académicas o estás hablando de arte, que de eso entiende mucho la gente o piensas que la gente sabe más que tú. Pero realmente un comentario de un visitante vale más que un comentario de redes sociales funciona así, de un académico. Sí, sí, sí. Carlos. Es un comentario, una pregunta para Ana Bustabat. La verdad que estoy encantado de tener cerca a alguien que entiendo que su trabajo, gran parte de su trabajo es viajar por el mundo y contarlo. Yo, vamos, es el sueño, yo creo que mío y me imagino de la mayoría de los que estamos aquí y por fin conocemos a alguien que se dedica al turismo y que se dedica a viajar y a comentarlo. Lo que no sé muy bien es cómo se da ese salto de los viajes que haces, cómo eso lo puedes llegar a convertir en una empresa y a financiar esa empresa. Cómo puedes financiar los viajes, cómo puedes vivir de... Es lo que no... Cómo has conseguido darle estructura a esto, ¿no? Y aprovecho y hago otra pregunta también para Lola Hernández que has comentado que te dedicas mucho también al tema de información, de cuestiones de gastronomía. Entonces, si podías explicar un poco más, detallar cuál es la actividad desde el punto de vista de las redes, porque hace muchas referencias más a alojamientos, a otro tipo de cosas, pero ya que hay muchos alumnos además que están estudiando temas de gastronomía, si puedes comentar un poco qué influencia tienen, cómo se hace, cómo funciona esa parte de la comunicación en redes de la gastronomía. Muchas gracias, Carlos. Ah, bueno, pues... El tema de gastronomía empezó porque a mí me gusta cocinar y no tengo ni idea de cocinar. Entonces, cuando buscaba en internet las recetas, pues me pasaba que a veces ponía 200 gramos de harina y luego resulta que eran 100 y me salía el bizcocho raro. Y dije, pues yo cuando... Pues dije, pues yo en mi blog voy a poner un apartado de gastronomía, de recetas, que las voy a hacer yo en mi casa y que voy a decir paso a paso cómo se hace. Y yo creo que el éxito que hemos tenido con las recetas que publicamos es eso, ¿no? Que el que entra puede verlo. Con las fotografías, el paso uno, pones a freír la cebolla, paso dos. Y al ser muy natural, ¿no? Al ser algo práctico, pues ese es el éxito que hemos tenido. Y los blogs de gastronomía están pegando muy fuerte ahora mismo. Nosotros somos un pequeño modesto medio en comparación con los blogs de gastronomía que hay al día de hoy. Y eso es. Yo te cuento que Expreso... La verdad es que el mérito no es mío, ¿eh? Expreso nació hace 20 años, nació en el 93, hace 21 años casi, nació en papel. Entonces, bueno, como cualquier otro medio de comunicación, la fuente de financiación es la publicidad. Tú en Expreso tienes espacios publicitarios, igual que en cualquier otro medio digital, y de eso es de lo que vive Expreso y los que trabajamos para Expreso. A nosotros cuando vamos a trabajar, bueno, a nuestros amigos cuando van a trabajar, por la mañana se levantan y van y les dicen, bueno, pues que te sea leve. Y a nosotros cuando vamos a trabajar nos dicen que lo pases bien. Siempre nos dicen que lo pases bien. Lo pasamos bien. Pero bueno, es durillo. A veces tienes que estar, sobre todo al trabajar en un medio digital, nosotros escribimos desde cualquier parte del mundo. Tenemos la redacción en Valladolid, pero bueno, cubrimos ferias de turismo, como os decía antes, en todo el mundo y a veces no ferias. Vamos a Panamá a hacer un reportaje del canal. Entonces, estamos trabajando desde ahí. Como somos un equipo pequeño, tenemos que trabajar desde donde estemos. Entonces, después de estar todo el día viendo el canal y haciendo fotos del canal y contando tal, después tienes que hacer el trabajo de redacción igual que si estuvieses aquí. ¿Sabes? Pero bueno, la verdad es que es una maravilla porque sí que conoces personas maravillosas y lugares que de otra manera no podrías conocer si no fuese por este trabajo. No podría viajar tanto yo, por ejemplo, claro. Y a veces te da emoción. Yo me acuerdo una vez en un pueblecito en El Salvador, un pueblecito, pero pueblecito pequeñito, que yo no sé si allí tenía internet, yo no lo sé si la tenía. Y una chica me dijo, ¡Despreso! Yo leo todos los días expreso. Y yo, mira, la piel de gallina que se nos puso a todos allí porque pensar que una persona te está leyendo todos los días desde un sitio pequeñito, perdido, ¿sabes? Si estás en conexión, la verdad es que eso es lo más maravilloso, todavía más que viajar. La gente que conoces, las personas con las que puedes hablar, eso es impresionante, de verdad. Pues ya te digo, solo con la publicidad, es como nos financiamos. Además, no entramos a otro tipo de prácticas y es nuestra única fuente de financiación. Por allí había una pregunta. Hola, yo quería preguntar a la chica del Museo Nacional de Escultura si tenéis alguna forma de fomentar el turismo para gente del extranjero, gente que viva afuera y que quiera venir a Valladolid y además se pase por el museo. A ver, el museo, ¿te refieres como a campañas de publicidad? Sí, de alguna manera, pues eso, para fomentarlo, que venga la gente de, ya no sea de Valladolid o de Castilla y León, sino que venga gente de fuera y cómo se entera esa gente a través de Internet para saber qué tiene que venir a este museo y qué hay aquí. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y campañas de carácter internacional las asumen ellos. Nosotros con nuestro presupuesto es imposible, pero sí, en lo que está en nuestra medida, de hecho, en nuestra página web, viene una de las líneas de la política del museo es precisamente esa internacionalización, porque este museo además es que tiene una colección muy internacional, solo ya, si veis, yo aquí vendiendo, pero si veis la Sala de la Edad Media es ese laboratorio de Castilla donde vienen piezas absolutamente de toda Europa. Entonces, una manera, por ejemplo, ha sido la organización del encuentro internacional de museos con colecciones de escultura. Hemos traído, pues, a expertos del Victorian Albert Museum, del Bode, de Alemania, traemos, o de la National Gallery de Londres, intentamos ese, por ejemplo, a través de estas iniciativas, pues sí que te das a conocer un poquito más fuera, pero a nuestro alcance, por ejemplo, también la página web está traducida al inglés. Entonces, estos pequeños gestos que nosotros podemos hacer, intentamos que lleguen. La participación en Museo Unwik, la semana de los museos de Twitter, también ha surgido así. Queríamos que se nos viera desde fuera. Cogimos, por ejemplo, la figura de Cortázar, que nosotros la hemos hecho temática, esta Museo Unwik, precisamente porque Cortázar es una figura muy internacional. Entonces, queríamos, pues, a partir de estas pequeñas... nosotros no tenemos un presupuesto para hacer grandes, para poner grandes campañas, pero sí a través de estas pequeñas iniciativas intentamos darnos a conocer fuera. Es que no por el hecho de estar en las redes sociales, los turistas vienen. Lo que se llevan a cabo son campañas de promoción turística, pues, como se hacían hace 10 años, o hace 5 años, o hace 3 años, lo que pasa es que las redes sociales te sirven como canal de comunicación y llegas a más personas de las que llegabas antes. Pero las campañas en sí, o sea, las redes sociales en sí no hacen que vengan más turistas, o hacen otro tipo de campañas como esa, o como mil campañas que se hacen desde la Junta de Castilla y León, desde un ministerio, desde una diputación, o desde una casa rural, o desde un hotel en Cantabria y demás. Pero, obviamente, es muchísimo más difícil que un extranjero se entere si no hay nada en Twitter o en Facebook que te informe de ello, ¿no? Claro, es un canal de comunicación más. Por ejemplo... Pero no por el hecho de tenerlo, mañana te empiezan a llegar aviones de Alemania. Sí, nuestra duda pendiente, por ejemplo, sería tuitear en inglés. Pero, bueno, como decía Víctor, esa mañana, esto es poco a poco. Entonces, primero, nosotros estamos en ese paso, como lo he apuntado, de identidad todavía. O sea, nosotros, es que nos tenemos que dar a conocer en Valladolid. Es que es abrumador, pero es así. Había otra pregunta. De aquí. Ahora te doy la palabra. Yo quería lanzar una pregunta a los cuatro, bueno, y Javier, si quiere. Es el tema de reclutamiento y redes sociales. ¿El tema, perdón? Reclutamiento. Reclutamiento. A la hora de... Sí. Ahora que hay muchas empresas que tienen perfil en Twitter o en Facebook, que si vosotros creéis que lo que puedan ver esas empresas en perfiles de posibles trabajadores de su empresa puede influir a la hora de contratarlos o no. ¿Cómo? Que sí. Bueno, básicamente, y esto es un tema que igual lo hemos también tratado alguna vez, no sé si en un foro parecido, que todo lo que hacemos deja una huella, ¿no? Y si de cara al reclutamiento, creo que entenderte, Álvaro, si de cara al reclutamiento de profesionales y demás, vosotros que estáis un poco en el ámbito, si esa huella a final termina por... Pues... En nuestro caso hay poco problema. Yo no lo sé si a la hora de una empresa de contratar investiga las redes sociales del posible trabajador, ¿no? Lo que sí sé es que cuando tienes un perfil de Twitter o de Facebook estás vendiendo tu marca personal ahí, cualquier persona puede verlo, y hombre, pues no hay nada mejor que el sentido común para saber si lo que vas a colgar, pues... ¿Te importa que lo vea el resto del mundo o no? Pero entiendo que habrá empresas que lo hagan. Yo, por ejemplo, bueno, en nuestro caso no hay problema porque no reclutamos a gente en el sentido de que esto es museo público y hay que opositar para entrar. Entonces, pero bueno, lo único sí... Te cuento como anécdota, por Facebook me llegó, pues sí que te llegan solicitudes, y entonces hubo un chico muy simpático que me dijo me gusta mucho el Museo Nacional de Escultura porque me gusta mucho y soy cofrade. Y directamente yo me dejé llevar y porque me pareció tan ingenuo. O sea, digo, pero ¿cómo alguien directamente...? Y este es mi número de teléfono. Entonces digo, pero es que es así, así no funciona. Lo primero es que aunque pudiera contratarte, así no funciona. Entonces, sí que me metí a ver... Me dejé llevar y me metí a ver su perfil. Si lo hice yo, ¿qué no harán las empresas? Es fundamental. Yo, por ejemplo, en Twitter me he creado, porque ahora funciona mucho el crearte... Las instituciones quieren ver caras, entonces casi me lo solicitaban, que hubiera una cara visible de la persona que gestionaba el Twitter en el museo. Y me creé mi propio perfil en Twitter. Pero es profesional. Yo no tengo ni un solo amigo en mi Twitter. Lo tengo como algo aparcado, que además de eso, lo considero trabajo. Bien, por aquí teníamos una pregunta. Hola, buenos días. Bueno, yo me dedico a la comunicación y en concreto trabajo para varias empresas a las que le llevo los perfiles sociales. Entonces, a mí, como a muchos community managers que puede haber aquí, se nos presenta siempre un problema y es el retorno de la inversión. Es decir, a mis clientes me preguntan, pero si yo hago un Twitter voy a vender más. Entonces, bueno, pues yo le contesto a Pescadería Toñi, pues no sé si con tu Twitter vas a vender más pescado. Digo, pero tienes que tenerlo, ¿no? Entonces, cuando se plantea una estrategia de medios y se ponen los objetivos por delante, tienen que ser unos objetivos que nos sirvan para saber realmente si luego estamos haciendo bien las cosas. Entonces, yo no sé, en vuestro caso, es una pregunta para los cuatro, porque sé que tenéis un perfil muy diferente, cuando en el turismo, cuando consideráis realmente que habéis alcanzado unos objetivos y cuando veis realmente que esa medición del retorno, ese retorno de la inversión, que no tiene por qué ser tanto en dinero, sino en tiempo, lo habéis conseguido. Cuando decís, lo estamos haciendo bien porque los objetivos que teníamos planteados se están viendo y podemos medir que efectivamente la estrategia que llevamos en redes sociales es la correcta. Gracias. Cuando queráis, lo voy, empezando. Vamos a ver, medir en turistas, medir exactamente los turistas que han venido a una provincia porque te han leído en redes sociales es complicado. Yo no sé si a nivel de museos era más fácil, entiendo que también es difícil. Pero nosotros utilizamos para medir una cosa que es una ventaja que tenemos en la diputación y es que organizamos actividades específicas en los centros turísticos que gestionamos y lo hablaba el otro día con un amigo también experto en comunicación. Hace dos semanas teníamos una actividad que iba bastante floja de gente que se había apuntado. El martes la colgamos en Facebook y en Twitter y el miércoles estaba completa. Entonces, como acción específica, te puedo poner ese ejemplo. Si el turismo en Valladolid subirá porque tenemos redes sociales, pues es muy complicado. Yo no me podría aventurar a decirte si sí o si no. Pero en todo caso, nunca hará que vengan menos. Yo en mi caso, me ha gustado que hagas esa pregunta porque creo que es una deuda pendiente computar visitantes virtuales. porque es verdad que siempre estamos obsesionados pero esos luego vienen al museo, luego pagan su entrada por ir al museo. Es que realmente los museos tienen otra función. Realmente la función del museo es difundir sus colecciones, entre otras muchísimas. Entonces, en este sentido, pues a mí me valen tanto los visitantes virtuales como los reales. No todos mis colegas están de acuerdo conmigo, pero yo sí que lo tengo claro y yo creo que hay una deuda pendiente en ese sentido, que hay que contabilizarlos como visitas al museo. Yo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada mes se le pasa una cifra de visitantes, pero ahí no están contando los 5.000 que tenemos en Twitter, por ejemplo, y que es un trabajo diario que además cuesta muchísimo mantener. Entonces, bueno, eso sí que es... Por eso me ha gustado tu pregunta, porque... Claro, es que además, como decía esta mañana alguien, no todo se puede medir tampoco en Internet. Tú lo sabes al trabajar en esto, porque a veces tú puedes medir exactamente cuántas personas llegan desde Twitter a tu diario, por ejemplo, pero ¿cómo sabes cuántos han venido? ¿Por qué les recomiendas? A nosotros nos han llegado a decir... Hace poco que tuvimos un concurso en Expreso de un hotel de la Ribera del Duero y nos dijeron, bueno, gracias a vuestro concurso hemos llenado esos días porque la gente llamaba y nos preguntaba, oye, ¿entonces está escapada, qué tal? ¿Se puede? Sí, sí, se puede reservar. O sea, a veces sí que te dan el feedback, pero tampoco en los medios tradicionales cuando no existía Internet, tampoco era posible medir absolutamente. Igual que no es posible medir desde una publicidad de un diario de papel, como llegan los... Hombre, hay luego fórmulas, como por ejemplo, ofréceles un descuento en Twitter. Por ser seguidores de Twitter, dales un código descuento, dales un 5%. Todos los que lleguen a través de ese código descuento sí van a venir de ahí, pero claro, es complicadísimo. Pues mira, en mi caso, el objetivo que nosotros tenemos es el número de visitas y el número de suscriptores, porque al final es lo que nosotros presentamos a las personas que quieran patrocinar nuestro blog o hacer publicidad. Entonces, para nosotros es muy importante esas cifras. Por otro lado, en las redes sociales no se habla tanto de retorno de la inversión como los clientes que te llegan a tu negocio, porque en realidad ¿quién compra en Facebook o Twitter? La gente no compra en Facebook o Twitter. Pero sí, tú puedes marcar... O sí. O sí, pero muy poca gente. De momento. Más adelante, ahora sí que hay en Facebook la posibilidad de crear tu propia tienda online. Pero el retorno de la inversión se tiene que medir en cuanto a los objetivos que tú marques. Por ejemplo, personas que se suscriban a tu página web, personas que te manden un email. Si tú has puesto una promoción, como comenta Ana, pues cuántas personas han venido de esa promoción que tú has puesto en redes sociales. Al final, en tu estrategia tienes que marcar esos objetivos y al final medirlos. Es decir, pues mira, he tenido tantas personas que se han suscrito o tantas llamadas de teléfono. Pero eso cada community manager lo tiene que marcar en su propia estrategia. Y cara, por ejemplo, el año pasado nos interesaba reforzar un poco la imagen de las empresas de turismo activo que había en la provincia. Se llevó a cabo una acción que era quedando a Me Gusta en la página de Facebook. Te descargabas una serie de descuentos para poder disfrutarlos durante los meses de verano en diferentes empresas de turismo activo de la provincia. Tuvo muchísimo éxito. Las empresas quedaron encantadas porque muchísima gente fue con esos buenos descuentos allí y sí que nos permitió ver y además captar durante esos meses que duró la campaña gente que ahora nos sigue siguiendo y sigue participando de la página de Facebook. Pero son acciones específicas que, insisto, utilizas la red social la utilizas como un canal más. Sí que hay estudios, por ejemplo, sí que se sabe hay publicaciones que te dicen que en torno al 70% no de la gente que usa las redes sociales viene al museo pero sí de los que vienen al museo el 70% usa las redes sociales. No significa que han venido por eso pero es que eso es imposible saber. Y de todas formas siempre ha sido así. Cuando tú cuando salías en el periódico haces en Iberia una campaña en la televisión ¿cuántos van a reservar un vuelo de Iberia porque haya salido en la tele? ¿Cómo se mide eso? Pero al final si a ti como usuaria te funcionan yo por ejemplo hay una agencia de viajes en Valladolid que nunca he comprado en esa agencia pero desde luego cuando necesito una agencia física voy a ir a comprar ahí que se llama Viajes Caral porque son súper majos en Twitter y lo hacen muy bien con 4 o 5 tweets al día que no hacen más pues a mí ya me han ganado yo el día que necesito una agencia me voy a ir a esa y a ti seguro que te pasa personalmente sí que tienen muchísima porque además es el único sitio donde podemos estar cerca de perfiles de instituciones y de personas a las que no tenemos acceso habitualmente cada una a nuestro a nuestro ámbito y a nuestro nivel a nosotros por lo menos nos pasa eso somos capaces a veces de contactar hombre lo tenemos bastante fácil ¿no? pero bueno a veces para contactar con un ministro de turismo tienes que hablar con el gabinete con el segundo de comunicación con el tercero luego te pasa el secretario y en cambio en Twitter lo tienes a tiro de tuit y te contesta a veces el ministro pues así todo ¿no? o sea es un lugar sí claro somos un buzón de esa otra nueva vía también sí allí mi pregunta era para la señorita de expresión me acuerdo de tu nombre Ana Ana has dicho antes lo de la necesidad que tienen las empresas en general de renovarse y estar cada vez más en lo que son las redes sociales ¿no? y has puesto el ejemplo del plato con el arroba ¿no crees que cuando se generalice todo esto la gente no va a tender a apalancarse y va a dejar de tuitear o de difundir la experiencia misma? yo creo que dentro de 10 años vamos a desconectarnos todos y vamos a estar en la playa tomando el sol yo creo eso no pero de todas formas quienes lleguen antes todavía aunque os parezca porque vosotros movéis en el mundo del turismo y os parece que todo el mundo viaja y todo el mundo hace turismo y no es así aunque todo esto parezca que está ya sobrepasado no es cierto o sea hay cantidad de usuarios de negocios de destinos que no están ni en las redes sociales ni se les espera hay cantidad de viajeros que tampoco están y cantidad de personas que utilizan todavía las redes sociales pues para contactar con sus amigos y poco más todavía está en pañales aunque parezca que no y yo creo que cuanto antes llegues pues mejor posicionado estarás cuando los demás más hayan llegado tú estarás ya con un prestigio daba Víctor cuatro estadios pues tú ya tendrás tu reputación creada o ya estarás generando negocio con eso yo creo que hay que estar pero fundamentalmente porque es donde estamos tú tienes seguramente un perfil personal de Twitter o de Facebook y por qué no profesional por qué no tu empresa si es ahí donde están tus clientes tampoco quiere decir que todos tengamos que dirigirnos al mundo mundial porque si yo soy un blog que es un blog como Destino Castilla y León que está centrado en Castilla y León o soy una tienda de quesos de la calle de una calle de Valladolid pues a lo mejor mi público está aquí no tengo que irme pero dentro de las redes sociales también hay cabida para negocios locales que busquen su público ¿sabes? yo creo que no yo creo que no que no se va todavía queda mucho para que estalle esto pero si estás bien posicionado seguirás estando cuando todo el mundo lo tenga yo creo que al final no hay que tener miedo al cambio y si como tú dices dentro de 20 años nos cansamos o no se utiliza tanto estas redes sociales seguro que hay otras y habrá evolucionado será una evolución sociológica más tampoco hay que tener miedo a eso más preguntas por allí no se oye ¿no? sí sabiendo que en turismo 2.0 todo está interrelacionado yo quería preguntar ¿qué es más importante? o ¿qué es lo primero? esto es como el huevo la gallina las redes sociales la web o el blog y segundo que es que se me ha ocurrido otra también ¿qué es más importante cuando llevas redes sociales? crear contenidos interesantes o provocar que la gente normal que te visita que te lee que que te bueno escriban bien de ti sean tus creadores crear opinión que otros hablen bien de ti pues empiezo por la última yo creo que ambas cosas por un lado es bueno que hablen bien de ti si hablan mal pero es una al final es una crítica constructiva pues la red social tiene que servir también como ese canal de comunicación en el cual tú como empresario turístico como institución que gestiona redes de turismo puedes dar en un momento determinado una explicación o solucionar un problema a una persona que te lo plantee por una red social por lo tanto no creo que sea más importante una cosa que otra creo que las dos cosas las ofrece las redes sociales y por otro lado en cuanto a la primera pregunta ¿cuál de los tres es más importante? cada uno de los tres es totalmente diferente Twitter es muy directo como tú bien sabes porque además Carlos que es el que hace la pregunta es un Twittero impresionante de esta comunidad Facebook es una red social en el cual puedes generar noticias más amplias más generales etcétera y el blog pues normalmente se cuentan experiencias ¿no? ¿qué red social es más importante que otra? pues depende al público al que te dirijas pues tienes que usar unas tienes que usar otras o usarlas de manera diferente pero no por eso tienes que desdeñar unas en beneficio de otras en el caso del museo evidentemente la web es la madre de la web es la es la niña bonita y entonces sí que es verdad que es muchísimo más rígida más estática más rollo mantenerla no os puedo contar lo que supone que todo el día programando en fin pero creo que es la base en un museo no puede no puede empezar un Facebook por lo menos en nuestro caso es como que te da la credencial para estar ahí ¿no? es la madre de las redes luego ya pues todo de hecho tiene que estar interrelacionado lo que no vale es que la web vaya por una parte en cuanto digo diseño conceptos tiene que ir todo por la misma tienes que ser hacer como una especie de ¿no? de balance global y que todo esté conectado yo no puedo anunciar una cosa en Facebook si la gente luego se mete en la web y no lo ve entonces todo está programado para que se corresponda ¿no? es como un puzzle y en cuanto a a la importancia de yo creo que los embajadores son fundamentales de los que yo hablaba antes esos cuatro o cinco seguidores fieles que van de embajadores del museo cuentan las excelencias esos te hacen el trabajo multiplicado se multiplica por mil su labor es hay que cuidarles muchísimo no sé me da la sensación que estáis generando información que llegan los usuarios se conectan interactúan dan información y vosotros seguís generando información y la interacción sí que es importante y demás pero claro cuando te metes un poco más en este tema se habla de optimización de posicionamiento no sé si vosotros estáis en esa misma línea o simplemente estáis en un ámbito totalmente diferente que a nivel empresarial tanto importa como decía ella la medición como el estar posicionándose en buscadores patrocinando publicidad etcétera etcétera no se lo habla sí yo entiendo que tu ámbito quizás que es un poco más live pero si tú estás en ello simplemente estás pendiente solamente de suscriptores y poco más mira yo en mi opinión y para y de cara una empresa turística lo que les diría es que cuiden mucho su página web porque al final tú puedes estar moviéndote en redes sociales pero el usuario va a acabar aterrizando en tu web y si como tu web sea una patata pues apague vámonos tienes que tener una web que esté actualizada que tenga contenidos frescos que tenga posibilidad de dejar comentarios que los usuarios que aterrizan puedan difundir a las redes sociales esos contenidos que tú estás poniendo y por otro lado pienso que el posicionamiento en Google es muy 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 importante casi más que en las redes sociales porque en las redes sociales tú tienes dos mil cinco mil veinte mil seguidores pero es que a través de Google te pueden venir muchos más entonces el SEO para mí es importantísimo casi más que las redes sociales ¿qué pasa? que ahora Google ha actualizado su algoritmo de búsqueda el pingüin este que lo llaman entonces cada vez va a dar más importancia a las redes sociales en la interacción en las redes sociales para buscar para el posicionamiento entonces bueno todo está interconectado pero para mí primero va la web el SEO y después las redes esa es mi opinión yo creo que es importantísimo desde luego pero tampoco es yo creo que como observar unas reglas básicas al final lo bueno es el contenido está bien posicionado no solo depende de que las palabras claves sean las adecuadas de que tus enlaces no estén rotos de que yo que sé de una serie de también de que el contenido sea bueno en el caso nuestro que publicamos contenidos pero en el caso a lo mejor de una casa de turismo rural a lo mejor pues lo que le da muchísimos viajeros es que o bueno igual ya no de un alojamiento que se reserva con más antelación pero de un restaurante a lo mejor lo que le da más viajeros no es estar en Google sino estar en Fores Square para que cuando tú llegues a la zona busques por aquí a ver dónde comer pues resulta que este restaurante ha creado un especial por el que me invitan a la segunda caña o me dan el poste gratis y como aquí hago check-in pues a lo mejor cada uno tiene que buscar su porque no todo el mundo puede tener una web actualizada con 17 tal sabes es complicado yo ahí no estoy de acuerdo por lo que lo veo desde la parte desde las instituciones públicas para una red social por ejemplo en vuestro caso no patrocináis provinciadevalladolid.com turismo pero patrocináis el posicionamiento claro no ahí voy eso es lo que te iba a decir nuestro objetivo es el de informar y al final es un servicio público porque tanto un museo estatal como una diputación están dando un servicio público como instituciones que son y el hombre si estás bien posicionado mejor pero nunca tienes que tener como objetivo último el posicionamiento sino dar un servicio público entiendo que una empresa privada pues esté aparte de dar sus servicios esté muy preocupada por el posicionamiento creo que las instituciones públicas su objetivo principal tiene que ser esa información y ese servicio público y nunca el objetivo principal tiene que ser el estar bien posicionado tienes que dar el servicio lo mejor que puedas y tal y como te lo diga la gente que te sigue y la gente que te que te aconseja si el posicionamiento lo que te ayuda es que cuando te busquen te encuentren efectivamente pero no tiene que ser un objetivo de una institución pública que no les salga el museo nacional bueno no hay otro pero en caso de otros nombres que sean más más comunes claro Celia me gusta que tomes la palabra porque me ha llegado un tweet dice Ana Hostal Ramón y Cajal Valladolid yo no encuentro el perfil de twitter del museo nacional de escultura porque es arroba museo escultura lo he localizado twitter nos busca como museo nacional de escultura que lo sepáis vaya por dios me ha dejado fatal no esta chica si se mueve en twitter sabrá que los nombres cuanto más largos peor porque te quitan muchísimos caracteres entonces es museo escultura pero vamos si usted no se encuentra seguro aprovechamos para saludar déjame por favor saludar a Ana de los tal Ramón y Cajal que nos está viviendo a las chicas de la escuela de Alcazalén que están por ahí tuiteando y a Carmen Vaz que también nos está diciendo que nos está siguiendo el streaming porque aunque no lo parezca hay muchas personas siguiéndonos en streaming que están conectadas bien más cuestiones por allí por allí quisiera saber si creéis que como el turismo ahora está demasiado en la red se está perdiendo el atractivo de por ejemplo ir a una ciudad desconocida y meterte en un restaurante pequeño y no tener ni idea de dónde vas a acabar vosotras yo creo que no hombre desde luego nunca vamos a volver a lo que teníamos en el siglo 16, 17, 18, 19 que a mí me encantaría llegar a un país que nadie ha visto en televisión en una revista de viajes me encantaría eso es cada vez más difícil pero aún así no porque tú siempre descubres rincones nuevos y además las ciudades y los destinos son lugares cambiantes y los locales y los negocios también son lugares cambiantes siempre acabas descubriendo ¿sabes? cosas nuevas que sobre todo te recomiendan además tus lectores o tus amigos de la red ¿sabes? y bueno y de todas formas en Expreso publicamos a menudo destinos chulos que te van a sorprender te recomiendo por ejemplo yo hay uno que siempre recomiendo porque es un país que que tiene muy poquitos viajeros muy poquitos turistas está muy cerca bueno relativamente cerca y no es demasiado caro y ahí sí que te sientes como un viajero pionero que es Santo Tomé y Príncipe que es un país pequeñito que está a dos islas en el Golfo de Guinea a pocas horas no recuerdo a las 5 o 6 horas de vuelo de aquí y que ahí sí te puedes encontrar ahí no hay conexión a internet casi nada quiero decir hay lugares que todavía te sorprenden pero el otro día no sé pues te vas al lago de Sanabria y bajas al lado del lago y hay un chiringuito que pues no salen casi bueno ese sí que siempre encuentras algo nuevo yo creo que no a ti tú no te sigues sorprendiendo en los viajes no te sigues encontrando cosas el destino sigue siendo el mismo con redes sociales pero ahí se cuela el tema de la expectativa ahí es un tema interesante por la expectativa a los museos por ejemplo el que la gente venga con las expectativas muy altas hay que estar a la altura de lo que tú estás vendiendo tengo compañeras que lo hacen fenomenal en las redes sociales pero luego la infraestructura del museo deja muchísimo más que desear entonces vendes una imagen muy fresca y dinámica joven atractiva y realmente el visitante cuando llega no se encuentra eso bueno esto es lo típico del hotel con vista a la playa entonces la expectativa es peligrosa a nosotros sinceramente nos viene muy bien porque la gente como no sabe lo que es el Museo Nacional de Escultura cuando viene alucina y la Casa del Sol ni os cuento la gran desconocida que está al lado del Museo Nacional vamos es que es museo pero es el último edificio de la calle y alucinan porque parece que estás en el British y entonces no y claro son unas expectativas tan bajas que cuando la gente llega pues el TripAdvisor tenemos la mención pues una mención destacada ¿no? del 4 con 5 sobre 5 la valoración porque desde luego estás logrando que tengamos que ir a visitarlo normalmente por favor yo tenía una pregunta entiendo que vosotros estáis además de la red pues ya dijiste que tenías contacto que tenías una página también traducida tú también intentáis estar en contacto con 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 el ambiente internacional Ana ni se diga Lola también y quería preguntaros si habéis visto alguna diferencia en cuanto a lo que se maneja o se lleva fuera de España a lo que estamos haciendo nosotros alrededor de las redes y que quiera contestar museos es otra bueno en los franceses pero anglosajones también por su modelo de gestión de museos es otra cosa es que es otro concepto aspiramos a pues no a poco le seguimos le seguimos muy de lejos pero tan tienen recursos tienen medios tienen luego pues eso tienen una financiación muchas computaciones privadas eso es tiene una financiación que se lo permite o sea que su web es en flash 360 organizan estiles de moda y organizan dentro de museos que eso se hace aquí también los museos se utilizan no solamente como museos en sí sino para hacer un montón de actividades es dinámica social absoluta son dinamizadores que es lo que tendría que ser bueno pero vosotros también hacéis un evento sí por eso por eso le seguimos ellos lo llevan haciendo mucho tiempo y nosotros pues poco a poco llegaréis llegaréis Ana es que no acabamos de publicar hace poco un reportaje de 10 lugares especiales para celebrar eventos en Valladolid que no es hermoso de escultura digo no me digas que ya no se celebran eventos hacemos eventos pero ya te digo los sajones tienen otra mentalidad muchísimo más en ese sentido muchísimo más adelantada Ana en tu caso has percibido algo que diga uno madre mía como lo llevan aquí nosotros aquí tuiteando pues la verdad es que sin pecar así mucho de inmodestia nosotros creo que estamos hombre trabajamos desde un medio pequeño comparado con otros medios claro nosotros somos un equipo pequeño pero creo que lo hacemos bastante bien mira desde hace ya 3 años por ejemplo la mayor feria turística de México que es el Tianguis Turístico contrata a 3 periodistas para seguir en directo a través de Twitter el evento para difundirlo al mundo y contrata pues a un periodista canadiense a un periodista estadounidense y a un periodista de Expreso por ejemplo para tuitear esa feria durante 2 días que decirte que bueno porque que ven y ven claro y además nosotros tenemos la ventaja de que hablamos en español y en español somos muchas muchos millones de personas hablando en español en el mundo y es de los medios además Expreso si me lo permites es de los medios que más interactúa porque muchos hay muchos medios de comunicación es verdad que se que están especializados incluso en el turismo pero interactúan muy poco yo os cuelgo aquí mi información pero Expreso puedes tener un debate con Expreso con el logotipo de Expreso sobre cualquier cosa y interactuar mucho y muy bien si es verdad en el mundo bloguer si que es verdad que nos ha costado ponernos las pilas pero que ahora hay muchos blogueros de viajes yo creo que tantos o más que en otros países y en cuanto a aplicaciones y novedades y tendencias como hemos estado viendo antes creo que el mundo anglosajón van un paso por delante y que aquí en un año o dos años se empezarán a llegar por ejemplo en Pinterest pues dentro de un poco de un tiempo tendremos las tiendas online en Facebook también en Google Google Maps va a permitir que tú puedas reservar tu hotel desde desde su propia página entonces bueno todos esos avances que ya se están dando en América van a venir llegarán llegarán más preguntas por aquí iba al hilo de la pregunta que hice al principio me gustaría que la respondiera esta pregunta expreso info sobre todo porque ellos han llevan un recorrido natural de muchos años de una revista en papel a una página web a las redes sociales mi pregunta anterior venía al hilo de eso cuando tenéis la revista en papel os imaginabais algún día que íbais a tener 100.000 lectores o 100.000 posibles lectores todos los días como tenéis ahora casi porque hay que decir lo que yo considero que es una de las mejores revistas digitales de turismo de España y en redes sociales también es a lo que iba hay webs que ni por asomo se podrían imaginar las visitas que tienen que están logrando gracias a las redes sociales y internacionalmente que hacía una pregunta el moderador del foro igual ¿se ha notado la diferencia de revista en papel web redes sociales? Sí la verdad es que muchísimas gracias porque además viniendo de Carlos Paramio que es un tuitero de pro y gran es verdad profesional del turismo el doble te lo agradezco pero sí sí que se nota claro que sí nosotros siempre aspiramos a tener cada vez más lectores y cada vez en más países y cada vez precisamente ya el salto a digital lo que nos ha permitido lo que nos permitía la distribución del expreso original en papel que era mucho más turístico limitado pues ha sido dar el salto sobre todo a América nosotros después de España donde más nos leen es en Estados Unidos luego ya en México y en Argentina o sea en Estados Unidos pero sí desde luego desde las redes sociales nosotros además lo medimos como le decía antes a esta chica lo medimos porque nos llegan directamente de Twitter lectores a expreso muchísimos y sobre todo nos empiezan a conocer porque yo creo que ahora en los últimos tiempos bueno pues ya sabes que Twitter te hace unas recomendaciones automáticas y tal y bueno debemos de estar bien posicionados ahí porque te da mucha alegría ver a tuiteros que solo siguen a 10 cuentas y además desde Chile y una de ellas es Expreso y sabes yo creo que sí que nos está permitiendo dar un salto a todos que sería impensable de otra manera impensable y también además nosotros que estamos en red todo el día porque nosotros trabajamos en red y publicamos desde donde estemos y desde allí tuiteamos y la verdad es que es una maravilla ya lo sabes tú que te voy a contar bien tengo tres preguntas ya para finalizar una muy puntual que está relacionada con los blogs que yo creo que Lola nos puede ayudar al principio y es la pertinencia de que una empresa tenga un blog sí o no teniendo en cuenta que como dijiste tú tiene un lenguaje muchísimo más cercano y demás pero claro las empresas saben y entienden que en su página web su página principal pues no pueden tener esa información tan poco institucional por decirlo de alguna manera sino se dirigen al blog ¿cómo lo ves? no todas las empresas tienen por qué tener un blog tienen que tenerlo cuando realmente pueden ofrecer esos contenidos a sus clientes a sus seguidores entonces creo que un blog sí pero cuando tienes contenido suficiente para poder publicar y contenido suficiente estamos hablando de cuántos posts por poner una medida cuántos posts que es medianamente interesante para dinamizarlo que tengas algo noticiable al menos dos veces a la semana dos veces a la semana si alguien bueno ya lo he apuntado un poco también Jaime con eso que tampoco el martillar con tanta información que no sé vosotros como estáis tan activos en Twitter si en algún momento vamos a parar un poco si os pasa o no te lo dice la gente cuando ves que que te has pasado no tienes me gustas ni tienes la gente te penaliza no pero bueno también nos pasa con usuarios como usuarios muchas veces te dudas y paras pero para eso están las estadísticas y los sistemas de medición para saber cuándo tienes que hacerlo y de qué forma y además yo creo que si también los lectores y los usuarios porque nosotros también lo somos son muy generosos y no te si te ven a ver saben que somos humanos y saben que detrás de ese logo hay y como te conocen de todos los días bueno si un día yo creo que te pasas te lo perdonan yo creo que sí que nos lo perdonan y cuando estás ausente también nosotros ausentes no estamos difícilmente pero supongo que también y alrededor de ello cuál ha sido porque de vosotros ya lleváis años en este tema cuál creéis que ha sido la peor metedura de pata que habéis tenido a lo largo de por ejemplo Lola que tú dijeras no debía haberlo hecho metedura de pata la verdad que tampoco muchas pero quizá el asumir las críticas en Facebook o la gestión de esos comentarios negativos que a veces a uno se le calienta empiezas a contestar y luego dices pero ¿para qué le he contestado esto? si es mejor evitar el troll es mejor no contestar muchas veces un poco sí que se te calienta un poco la cabeza y respondes lo que nos tienes que responder con la cabeza caliente con la cabeza caliente Ana yo creo que esta mañana que le llamé a Jaime Javier porque nosotros por supuesto tenemos errores por supuesto pero intentamos cada tweet está igual de contrastado que cada noticia que se publica en Expresso nosotros somos un medio de comunicación y cuidamos cada tweet para que esté perfectamente contrastado y el diccionario de la RAE al lado online o no por si acaso hay alguna duda y desde luego todo contrastado no se tuitea nada que no esté contrastado porque nosotros al final somos fuente y tenemos que ser fuente no podemos perder la credibilidad por un tweet al final a mí me fastidia mucho cuando hay personas que dicen es que en las redes sociales es que no te puedes fiar de las redes sociales como de las redes sociales no te podrás fiar de quién en las redes sociales como en la vida misma es Expresso o es el Ministerio de Obras Públicas o es eso simplemente como decía alguien es un canal nada más un medio pero no es la fuente entonces tú tienes que tener muchísimo cuidado por supuesto metemos la pata pero desde luego lo menos posible porque lo cuidamos mucho puedes meter la pata nosotros nos hemos metido la pata en fechas en nombres en un link que lo has copiado mal bueno en cosas así en fallos humanos pero cuando tuiteas algo pues te paras dos segundos a pensar antes de darle a enviar y ya está es así de sencillo no es una conversación aquí que se te puede calentar la boca y puedes meter la pata en un determinado momento estás solo delante de un ordenador es decir si dices algo que no es apropiado pues párate dos minutos a pensarlo antes pero bueno y luego fallos humanos pues entiendo que todos sin embargo esos fallos en algunos personajes ha creado más seguidores que otros porque están esperando a ver ahora en qué se va a equivocar algunos futbolistas y demás son famosos de ellos pero de alguna forma yo lo que sí que creo es muy importante es reconocerlo y pedir disculpas no pasa nada igual que tú rectificas en el medio en Twitter también tienes que rectificar pedir disculpas porque no pasa nada y hay que reconocerlo y además poner la disculpa y la rectificación al mismo nivel y con el mismo espacio que el error yo creo que es la clave yo sí yo sí me tirapata pero vamos que es una anécdota graciosa es por contar algo lo de regalar cosas tiene eso aquel y entonces cuando empiezas estas cosas pues no sabes muy bien no sabes cómo va a salir y entonces en navidades teníamos un excedente de catálogos de la exposición de Bernardi Roy y entonces se me ocurrió ofrecer catálogos pues eso no sé qué les pedíamos creo que muy poco entonces directamente ah no era por el número de seguidores para celebrar los 2000 para celebrar los 2000 el número 2000 y tal y se me empezaron a dar de baja porque claro todo el mundo quería el catálogo entonces yo empecé a perder empecé a perder usuarios yo quería llegar a los 2000 que me faltaban 3 y perdí y entonces bajaba a una velocidad de un horror digo pero que hemos hecho y ves que pues eso luego todo remontó pero el pues echa la ley echa la trampa entonces el desconocimiento muchas veces la ingenuidad el pensar no sabes cómo va a salir hay cosas que no que son incontrolables entonces bueno pues ahí va la anécdota porque es graciosa y madre mía bueno y ya para terminar yo hoy justo en el país me levanté con una noticia de un filósofo Dan Denet no sé si lo habéis escuchado que en Vancouver en una en una de estos encuentros de TED dijo algo que dejó a todo el mundo bueno estaban hablando de las bondades de lo que hemos hecho hoy de hablar de las bondades de las redes sociales es decir que vienen están aplicaciones y las nuevas tendencias y decía algo que a todo el mundo dejó con el pie cambiado básicamente decía que en muy pocos años había posiblemente iba a haber una caída importante de toda la red porque estábamos inflándola tanto que iba a caer y decía y básicamente lo argumentaba relacionándolo con que cada vez estamos muchísimo más dependientes de internet para todo y en el momento en que se caiga va a ser un crack más importante o tan importante como el que se ha sufrido últimamente desde el punto de vista económico que evidentemente tendrá repercusiones económicas y lo planteaba así decía pero tranquilos tendremos tiempo de remontar pero si pensamos que esto puede reventar no sé qué opináis pero reventar desde el punto de vista tecnológico o de reventar conceptualmente desde todo punto de vista primero evidentemente desde el punto de vista tecnológico físico estamos tensando tanto la cuerda que llega un momento donde puede hacer crack el sistema y el momento en que los grandes servidores supongo o los grandes sistemas se caigan todo lo demás caerá al mismo tiempo y por otro lado desde el punto de vista también conceptual pues siempre siempre quedarán los museos siempre podrás ir al museo de cultura siempre quedan los destinos estoy totalmente de acuerdo si nos quitan lo tecnológico nos seguimos vamos a seguir pudiendo hacer esto igualmente y la vida seguiría es decir yo creo que es una evolución que discrepo no creo que vaya a reventar en 10 años pero si pasara creo que el ser humano tiene capacidad de sobra como para adaptarse a una nueva situación aunque ya te digo que creo que no va a pasar al contrario creo que esto le queda muchísimo por evolucionar que estamos empezando yo creo que lo que comentábamos antes de que igual dentro de 10 años desconectamos todos era un poco exagerado yo creo que lo que va a pasar es que nos vamos a dar cuenta de que no pasa nada nos vamos a relajar y no vamos a ser esclavos de la tecnología ni de las redes sino que vamos a seleccionar y a utilizar en cada momento sin sentirnos fatal porque está desconectado WhatsApp una tarde no pasa nada pero bueno tú sabes lo que te interesa lo que no y cuando lo tomemos con naturalidad me imagino que lo mismo pasó cuando vino la luz eléctrica generalizada a Europa o a América y yo creo que ahora estamos nosotros somos la generación estos chicos son más jóvenes ya habréis nacido bueno no habréis aquí no ha nacido nadie con internet pero bueno quiero decir que casi pero yo creo que lo que va a pasar es que vamos a dejar de estresarnos y vamos a ir sabiendo cómo utilizarlo y que esté a nuestro servicio no nosotros al servicio de la tecnología ¿no? Yo totalmente de acuerdo con ella si es que es que nos llevamos bien desde luego algo más que decir nada más algo más que apuntar yo quiero saber a ver ¿cuántos de aquí tenemos Twitter? ¿todos? ¿todo el mundo? bueno unos cuantos ¿y cuántos estamos tuiteando en la jornada turismo en red? bueno es que como está muy interesante bueno pues invitar invitaros a que sigáis no solo a expreso guión bajo info que también pero a estos chicos a Tur Valladolid porque Turismo de Valladolid lo hace muy bien al Museo Escultura que lo hace muy bien y a Destino Cil que es una Destino Cil que es el blog de Destino Castilla y León que son todos de verdad muy interesantes yo desde luego los sigo a todos y es un placer estar con vosotros aquí en la U M M F no es así el Twitter gracias gracias por haber venido o sea habéis atendido nuestra llamada desde el primer momento y nada más que agradeceros agradeceros a vosotros por estar creo que se han ido ya los chicos de formación profesional y demás que estaban aquí si alguno queda que por ahí tenía una encuesta de satisfacción para llenarla que estaría muy bien que la llenara bueno si es satisfacción y satisfacción está en la escala también para medir dime una pregunta por supuesto claro buenos días primero yo simplemente quería hacer más que una pregunta bueno te quería hacer una pregunta a ti Javier directamente y más que nada hacer quizás un llamamiento ya que estamos en una universidad la pregunta es supongo que en la carrera de turismo existe alguna asignatura relacionada con todo esto que hemos estado hablando yo acabo de cursar dos grados superiores acabo de terminar uno y en ninguno de los dos he tenido ninguna asignatura relacionada con todo esto entonces como si me parece que es súper importante como se ha dicho durante toda la jornada la aplicación de las redes sociales saber conocerlo bueno pues manejarte con todo esto preguntarte si si la hay confirmar que la hay en la carrera y hacer un llamamiento para que en los grados superiores relacionados con turismo como agencias de viajes y gestión de eventos que he cursado hace dos años y alojamientos turísticos que he cursado este año que integren una asignatura relacionada un poco con todo con todo este tema porque si es verdad que la mayoría de la gente que cursa es gente joven que como ella bien estaba diciendo prácticamente están naciendo con la tecnología pero en mi caso por ejemplo que cada vez somos más la gente más mayor que por las circunstancias que vivimos hemos vuelto a estudiar después de años a mi realmente muchísimos de los términos que habéis utilizado me suenan a chino entonces creo que es importante que introduzcan una asignatura para que toda la gente ya sea joven o mayor que estamos cursando esto salgamos más formados para poder utilizarlo si bueno te respondo primero está claro que están las asignaturas más tradicionales y básicas que se trataban la teoría fundamental en la que se desarrolla el ambiente del turismo en particular y además tenemos una autoactividad que en este caso sí que se especifica donde trata el marketing en internet y se habla de posicionamiento se habla de SEO se habla de SEM se habla de todos estos términos que no creas que a ti yo creo que a más de uno hay unos términos que se nos escapan hoy he aprendido unos cuantos y seguramente mañana ya como en algún libro que estuve leyendo dice y que sepáis que esto que estoy leyendo hoy en dos años ya no va a servir para nada me dio como un poco de presión pero entiendo que esto es así que esto está cambiando de forma importante y sigue en la universidad tenemos esa preocupación ya no solamente con la autoactividad que tenemos de asignatura sino también en esto que esto a la final no deja de ser una formación complementaria y estamos en esa línea con más o menos acierto porque entendemos también que es difícil pero con la ayuda por ejemplo de personas como ellos que siempre están dispuestas a contarnos y que están en el terreno y que es muchísimo más valioso que un profesor tenga que contar de qué va el tema cuando ellos nos cuentan sus propias experiencias de forma más directa así que pues nada o sea lo que hacemos y seguramente seguiremos aprendiendo de ellos y de vosotros que al final son pues sois los usuarios los que nos exigís un poco más de lo que estamos dando ¿bien? por mi parte decir que cualquier pregunta o cualquier cosa que necesitéis aquí estoy para echaros una mano y apoyaros en lo que necesitéis bien tenéis ahí los datos de su web bueno tenéis todos igualmente en twitter vamos a seguramente en el blog de turismo pues haremos un pequeño resumen de toda esta jornada y también subiremos más información de ellos los twitter el twitter corregido del museo de escultura y demás para que no os perdáis y toda esta información que al final pues esa es la idea generar también comunidad muchas gracias por haber venido y cerramos Pilar a ver cerramos me escuchas bien desde Bolonia ha habido una modificación académica y se ha estructurado y se ha creado esta asignatura en concreto aparte que en otras materias también se se hable de turismo electrónico a nivel de marketing etcétera pero existe una asignatura durante todo un curso cuarto de grado vale porque si claro evidentemente se ha visto que que el turismo tiene que estar ligado a las redes y también a la web online a todo y ahora las aplicaciones móviles o sea que esto va creciendo 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 y cada vez más gracias Pilar bueno y se me olvidaba dar un agradecimiento también a la gente que ha estado conectada a través del canal de youtube también porque no he hecho referencia al principio pero sé que estuvieron ahí y ya luego sacaremos alguna información relacionada con ella pues nada con esto vamos a cerrar la séptima jornada de turismo de la UNE Universidad Europea Miguel de San Juan gracias